Durante la estación seca, la cual puede ser muy severa, Masai Mara es la única región donde las criaturas herbívoras tienen alguna oportunidad de encontrar agua. Llegan en gran número. Durante la estación lluviosa, emigran al sur del Serengeti, que ha dispuesto de tiempo suficiente para reponer sus reservas de agua y de hierba. Este año corren tiempos duros para los carnívoros. La sequía ha espantado o diezmado a muchas de sus presas, de modo que juegan para olvidarse del hambre. Resulta más fácil cuando sólo se tiene ocho meses de edad. La madre de los guepardos se llama Duma, que significa guepardo en su ajili. Mientras sus cachorros juegan, Duma divisa una posible comida. El almuerzo en cuestión es una gacela. Pero Duma sabe que no puede dar nada por hecho. Debe acercarse sin ser vista. Cuando se encuentre a menos de 45 metros de la presa, atacará, llegando a alcanzar la velocidad de 105 kilómetros por hora. Pero Duma es velocista y queda pronto sin aliento si la carrera es larga. Debe matar deprisa o abandonar toda esperanza de conseguir su almuerzo. La gacela sabe que la están observando. Se acerca un poco más para identificar el peligro. Esta es la oportunidad de Duma. Corre veloz en su ataque. La gacela sabe que la de los guepardos se encuentran en su ataque. Los hijos de Duma se apresuran tan pronto como la presa es abatida. El esfuerzo ha dejado exhausta a Duma. Su corazón late con fuerza, pero el festín puede comenzar. Duma permanece en guardia temerosa de que otros depredadores se aprovechen de su cansancio para robarle la presa. Pronto, otros invitados irán llegando a la mesa del anfitrión en busca de las migajas. Duma permanece en busca de los guepardos. Los buitres se agrupan. Estos son buitres comunes africanos. Un marabú se une a ellos. Esperan el tiempo que haga falta. Pero a Duma no le gusta que estos intrusos le impidan terminar su comida en paz. No hay ambigüedad en el movimiento de su pezuña. Sería de mala educación y muy peligroso acercarse más a mendigar. Los buitres miran con disimulo la comida que les aguarda. A ellos no les importaría si Duma y sus hijos no dejaran más que unos pocos huesos para roer. Se acercan un poco más, mirando como mendigos la suculenta comida de la mejor mesa. Esta vez han ido demasiado lejos. La familia de guepardos ejercita su derecho a devorar lo que quieran sin que se les moleste. Y si tienes ocho meses, el juego es nuevo. Descubres que tienes poder. Y te divierte ejercerlo. El sol va recorriendo el firmamento. El hambre ha sido aplacado. Es la hora de marcharse. Duma y sus hijos no se molestarán en volver al cuerpo del animal muerto. Lo han dejado para el grupo siguiente de clientes. Los buitres luchan por cada pieza de grasa, piel y nervio. El pico del buitre africano tiene un vértice muy afilado. El ave introduce la cabeza hasta las entrañas. Su lengua de lija está cubierta de pequeñas puntas que desprenden los trozos de carne más pequeños y los engullen. El buitre es una verdadera máquina de limpiar cadáveres. La técnica del marabú es más rudimentaria. Superados en número y en fiereza por los buitres, prefieren mantenerse al margen, virlando unos trocitos de carne aquí y allí. El marabú es un ladronzuelo de poca monta. Los buitres no nacen todos iguales. Hay uno, el buitre nubio o carunculado, que con frecuencia aparece más tarde que los otros. Debido a su corpulencia, es el buitre más grande de África. Se ve forzado a volar con las corrientes térmicas. Es como una aeronave malamente diseñada. Pese a todo, cuando aparece su cabeza calva y rosa, el buitre común ya puede despedirse de su paz. El buitre nubio los trata con prepotencia. Se alimenta solo. Solo o casi. Porque no pasará mucho tiempo hasta que se le una a su compañera. El buitre nubio es el único buitre dotado de un pico lo bastante fuerte como para cortar la piel de la presa muerta que otros carnívoros no pueden rasgar. Él es uno de los ángeles negros del cielo africano. El instinto de los buitres les dice que deben disfrutar de su comida antes de que otros depredadores, que no pueden volar, lleguen a la escena. Esto explica por qué son capaces de engullir casi kilo y medio de alimento en cuestión de minutos. La hiena, por ejemplo, siempre está dispuesta a luchar por los restos de una presa muerta. Aunque, contrariamente a la creencia popular, la hiena prefiere cazar, pero no va a dejar pasar un bocado tan apetitoso de carroña. Apartada de su grupo, esta, una hiena manchada, parece débil y cobarde, en línea con la imagen popular que de ella se tiene. Más tarde veremos que esta imagen no siempre corresponde a la realidad. No muy lejos de allí, un elefante de ocho meses de edad realiza su aprendizaje de la sabana. Quiere adelantarse a su madre. Ella le hace saber que no le está permitido. Lo llamaremos jaraka, que quiere decir, más rápido. La mamá elefante se llamará temba. La manada a la que pertenecen temba y su bebé está constituida por hembras y elefantes jóvenes. El elefante hembra de más edad es el líder. Los machos viven aparte, solos o en manadas. Para los elefantes de la manada, la hierba que ha crecido en los últimos días es una fuente de disfrute. A excepción de dos o tres horas de lluvia al día, el sol brilla constantemente. Los elefantes han de protegerse de él y de los parásitos con duchas de polvo o baños de barro que endurecen su piel. El pequeño jaraka ya se ha dado su primer baño de barro, pero fue hace mucho tiempo. Ahora se deleita en la suave luz y en la hierba fresca. Es el día más maravilloso de su vida. Un día de éxtasis. Un día de éxito. 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 Jaraka no es el único joven de la manada. Otros, aunque su madre todavía los amamanta, ejercitan sus trompas practicando para el día en que tengan que alimentarse de hierba. Es hora de que los hermanos y los primos jueguen al escondite. Si se es un elefante, ¿qué mejor sitio para esconderse que detrás de un arbusto? Lo único que le hace falta a Jaraka para ser feliz es un poco de leche, de esa leche tan rica que ayuda a crecer a los futuros reyes de cinco toneladas. Es la hora de alimentarse, pero la madre elefante no coopera. Rechaza al bebé una vez, dos, tres veces, cuatro veces. Entonces Jaraka se da cuenta de su error. Esa no es su mamá. Pero ya ha aprendido sus modales. Las orejas gachas pegadas al cuerpo y la cabeza inclinada indican su sumisión. Y se va en busca de Temba, su verdadera mamá. Y se va en busca de Temba, su verdadera mamá. En su camino, la manada de elefantes puede cruzarse con este gracioso pájaro saltarín. El pájaro viudo de Jackson. Ejecuta saltos de 70 centímetros. Es la época de celo. Está haciendo dos cosas. Lucirse y aplanar la hierba sobre la que se construirá el nido. Aquí tenemos a Simba, la leona. Pertenece a una manada cuyo territorio debe cruzar Temba, Jaraka y el resto del grupo. Normalmente, el pasar no representará ningún problema. Sin embargo, a un joven elefante de unos tres o cuatro años de edad, se le ha metido en la cabeza a medir sus fuerzas con la de los leones. Simba, la leona, está herida. Su última cacería fue fatal. La patada de un búfalo le rompió una pata. Su herida, que ahora le impide cazar, puede o no terminar siendo mortal. Simba sufre y busca consuelo en sus parientes. Algunas veces, algunas veces en vano. En una manada de leones, casi todas las leonas están emparentadas, creándose así un fuerte vínculo. Otra leona tiene la piel de la cola desgarrada tras pelearse con un león. La herida no es grave. Dentro de unos pocos días, si no se infecta, sanará. Estas leonas heridas, agotadas por la fatiga y el hambre, son como muchos veteranos marcados por una guerra perdida. Aunque en este caso, fue en la caza donde sufrieron la derrota. La herida no es grave. Cada una amamanta a varios cachorros. Ahora deben recobrar las fuerzas y volver, tras reunir a la manada, al cuerpo del búfalo que mataron el día anterior del que ya dieron buena cuenta. En algún lugar en lo alto de las colinas, una madre y una hija descansan. Mary, la madre, es un rinoceronte negro de unos 25 años. Su hija, Heronko, de dos años, llora desconsolada a su lado. Mary permanece inconmovible. Mary, la madre, es un rinoceronte negro. Mary se dirige al abrevadero de agua se rocía con ella después se baña sin prestar ninguna atención a las lágrimas de Heronko Heronko se rinde estos últimos días su madre está muy rara evasiva y de mal humor decide acercarse a su madre y disfrutar del frescor del agua no se imagina la sensación misteriosa y desconcertante que ha estado experimentando Mary en su vientre la sensación llamada vida el cuerpo del búfalo puede haber empezado a pudrirse pero eso no impide que los cachorros de león disfruten de un verdadero festín sus madres los introdujeron a la caza cuando tenían dos meses de vida más tarde descubrieron el sabor de la sangre a los ocho meses fueron destetados a los 18 meses ya serán capaces de valerse por sí solos tienen cuidado de no robarle su parte a los leones aunque es la leona quien normalmente mata a la presa los leones son los primeros en probarla con un golpe de su pezuña pueden exterminar a un cachorro que se acerque demasiado algunos de los cachorros más jóvenes que prefieren leche antes que carne llaman a sus madres con su típico rugido o se pasean entretenidos sobre la mesa donde se alimentan sus mayores y 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 Se ha calculado que un león debe aparearse una media de tres mil veces para producir un cachorro que sobreviva al primer año de vida. El león avista a una hembra receptiva. Se une a ella. Al principio, la leona juega a gastarle bromas. Pretende desdeñar a su pretendiente. Cambia de dirección. Él la sigue. Por fin, se entrega a sus insinuaciones frotando su cabeza contra la de él. Pero, de repente, pasando de caliente a frío, lo rechaza. Finalmente, tiene lugar el apareamiento, con los sonidos de un poderoso ronroneo. Cuando todo ha terminado, la leona se vuelve al macho y, en un espectáculo ritual de agresión, manifiesta su cólera por haber sido seducida. Sí. Lo rechaza. ¡Gracias! ¡Gracias! Durante este tiempo, los cachorros de león juegan. Juegan midiendo sus fuerzas. Practican el equilibrio. Descubren el sentido de la hermandad. Y aprenden botánica. Es hora de comer. Pero, primero, el cachorro debe muy cortésmente frotar su cabeza contra la de su madre. Este gesto, que podría denominarse ceremonia, es uno de los medios de comunicación más importante del león. Una manera de aceptar su dependencia o el reconocimiento mutuo de pertenecer a la misma manada. A Simba todavía le duele la herida. Pero soporta valientemente la violencia involuntaria de los cachorros que torturan su pezón. Coraje de madre. ¡Gracias! 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 Lo que une a Haraka con su madre Temba no es solamente el vínculo de dependencia nutritiva. Por el contrario, su relación es muy íntima, capaz de durar 50 años. De todo el reino animal, los elefantes son los que demuestran más solidaridad. Incluso cuando Temba está ocupada con su propia comida, pasa 16 horas al día paciendo, nunca pierde de vista a su bebé. Hasta que alcance la edad de dos años, cuando será destetado, Haraka no podrá alejarse más de 18 metros de ella. Incluso dentro de esos límites, hay mucho que explorar. Haraka investiga entusiasta sus alrededores, al igual que las proezas físicas que pueden ejercitarse aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Las vastas llanuras de Masai Mara están pobladas de numerosas especies de antílopes. El topi es uno de los antílopes más característicos de Masai Mara. Un rebaño de topis puede constituir un harén, varios machos jóvenes y un líder de la manada. Esta es la época del año en que el líder ha de enfrentarse al desafío ritual de algunos machos presuntuosos que hace falta poner en su sitio. El macho dominante se prepara para esto con cierto salero. Llega el primer contendiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El adversario es más fuerte de lo que esperaba. Está haciéndoselo pasar mal al héroe. Ha de recuperar el control. Lo ha conseguido. Uno a cero. Segundo contrincante. La victoria fue demasiado fácil. Hay escasez de adversarios importantes. Esta vez, el enemigo es más peligroso. En un momento el poder se transferirá brutalmente. Y el desfile del nuevo líder concluirá con los signos externos de la soberanía, la cola bien alta y paso rítmico. ¡Suscríbete! 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 No muy lejos de este torneo se encuentra una manada de búfalos. La mitad de sus miembros han sido diezmados por la sequía. Entre ellos, un animal exhausto ha sobrevivido sólo el tiempo suficiente para ver la hierba otra vez. Hierba que ya ni siquiera tiene fuerzas para tocar. En la tragedia a punto de desencadenarse interviene el búfalo, la manada de hienas y unos visitantes inesperados. Las hienas se reagrupan. Después se despliegan en una formación a modo de abanico, una táctica probada y efectiva. Un enfrentamiento formidable entre un depredador y una víctima que ya ha abandonado su voluntad de vivir. La hiena manchada que conocimos antes en circunstancias diferentes, en la de carroñera cobarde, se ha transformado en una cazadora. Dirige las maniobras y encabeza el ataque. Así es como las hienas se lanzan sobre la presa, desgarrando con sus mandíbulas los costados y el estómago de la misma. Aquí, al aparecer uno de nuestros visitantes inesperados, el fin del búfalo le supone un alivio que agradece. La excitación de la jauría está en su apogeo. Una escena extraordinaria está a punto de sobrevenir. Las hienas y los leones se detestan. Las hienas no han renunciado a devorar cachorros de león. Pero los leones han sufrido por la escasez de presas y no rechazarán un trozo de este búfalo recién abatido. Las hienas los superan en número. Los leones se acercan más, con cautela, casi imperceptiblemente. Unas pocas hienas se dan cuenta de que esta es una situación potencialmente explosiva. Su enemigo hereditario continúa avanzando. Sus hienas leones se acercan más. Amén. Después, sucede lo increíble. La necesidad no conoce leyes. Las hienas y los leones empiezan a compartir la misma comida. El poder numérico de las primeras y el poder físico de los últimos los anula entre sí. Una frontera invisible se erige a lo largo del cuerpo que les sirve de alimento. Los leones se ponen a un lado, las hienas a otro, pero cuidado. Más allá de estos límites no puede garantizarse la seguridad de los comensales. Más allá de estos límites. Más allá de estos límites. Mary, la rinoceronte negra, ha ahuyentado a Heronco de su lado, su hija de dos años, que ahora debe valerse por sí misma. Mary ha parido un bebé que ahora tiene diez días de vida. Mary, la rinoceronte negra, ha ahuyentado a Heronco de su lado, su hija de dos años, que ahora debe valerse por sí misma. El bebé de Mary pasará los dos primeros meses de su vida entre los densos arbustos donde será más fácil para su madre protegerla de los depredadores. Al bebé rinoceronte todavía no le han salido los cuernos. Las hienas y los leones. Los leones dejan el cuerpo. La unidad de eliminación de residuos de la sabana entra en acción. Los residuos de un búfalo enfermo y debilitado han sido aprovechados por sus depredadores. Los buitres, las moscas y los insectos devuelven el cuerpo a la naturaleza limpio como la patena. Las moscas y los techos. Los cachorros de Duma ya tienen nueve meses. Ha llegado el momento de que la hembra de guepardo les enseñe a cazar. Duma permanece tumbada a la espera de alguna presa de demostración. Esa gacela Thompson de aspecto algo asustado vendrá de maravilla. Primera lección. Cómo mantener la capacidad de ver en las hierbas altas. Más ejercicios prácticos. Los dos jóvenes guepardos captan la idea rápidamente. Pronto estarán preparados. Ha llegado el gran momento. Todo está dispuesto para la escena que se desarrolla en la sabana miles de veces al día. La víctima, una gacela Thompson a punto de interpretar el papel que le dio la naturaleza. Hoy, Duma saldrá de caza con sus hijos. En este caso la naturaleza nos ofrecerá una imagen sobrecogedora del ciclo de la vida. A unos pocos cientos de metros está a punto de producirse un nacimiento. La vida y la muerte en un mismo escenario. Unidad de espacio. Unidad de tiempo. La vida y la muerte en un escenario. Unidad de tiempo. 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 ¡Gracias! 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 El bebé recién nacido es un impala, una de las gacelas más comunes del Masai Mara. Ha dispuesto de unos momentos para descubrir el mundo, aprender a mantenerse en pie y encontrar la teta de su madre. ¡Gracias! 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 Una visión poco común. Una leona de la manada de Simba está examinando el árbol al que acaba de subir. ¿Acaso cree que es un guepardo familiarizado con esta clase de acrobacias? ¡Gracias! 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 Madres devotas y bebés indefensos, ternura y ferocidad. Animales en libertad que dependen solamente los unos de los otros. Esto sucedió en abril, cuando asoman las primeras hierbas en algún lugar de África hacia el final de un siglo. El día llega a su fin en Masaimara. Donde la vida es un arte y una técnica. Aquí se siente la dureza del destino. Es una vida plagada de peligros. Pero de vida, al fin y al cabo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!